Noticias de la Red informa, el PRD presentó a su nueva secretaria general. Además, se hizo público que finalmente Londres Botello ocupa la candidatura a diputado por el tercer distrito en la coalición Va por Durango. Queremos informar que nuestro Consejo Estatal nombró hace unos días a la compañera, contadora pública Nereida Solorzano Vargas, como secretaria general de nuestro partido. Nosotros consideramos que la experiencia que tiene la compañera viene a reforzar los trabajos que tenemos en nuestro Instituto Político, sobre todo en este 2021, que es un año tan importante en el tema electoral. También queremos informar que este distrito finalmente se conforma el licenciado Londres Botello y creemos que lo importante es que puedan ayudar al gobernador del Estado para que genere las políticas públicas que realmente puedan beneficiar a todos los duranguenses. Quiero reconocer y agradecer la invitación y la confianza del PRD de Durango. Así fue, el compromiso es el trabajar para consolidar un mejor futuro para nuestras familias y para nuestro Estado. Hoy de verdad, va por México, va por Durango.